Si algunas veces te preguntan por mí Si te gritarán mi nombre otra vez Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Y es que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arranco la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdimos ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda dejarme, dejarme respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda De parar hacia algún lugar Llévame tú Diles que voy corriendo tras los pasos del sol Diles que estoy sufriendo recordando el dolor Diles que tú te alejaste sin pensar Que algún día volverás a desearme como ayer En ti mi amor, como arranco la ilusión Recupero la razón que alguna vez perdimos ti Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda llegar, me deten respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Donde pueda llegar, me deten respirar Solo quiero gritar a los vientos cuando pueda Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar Llévame hacia algún lugar